La Compañía Nacional de Danza presenta Passengers Within, una nueva creación de Joaquín de Luz. Soy Ana Calderón, bailo las tres piezas y en esta de Joaquín de Luz soy una de las dos parejas solistas. Muchas veces seguimos como un rebaño, no queremos destacar. Pero sí que es verdad que de repente encuentras a gente que se quiere salir de ese camino. Entonces esa es, yo creo, la visión de Joaquín. ¿Cómo lo ha plasmado? Pues en un cuerpo de baile que se mueve al unísono, a veces exactamente igual, a veces en canon formando olas, pero es el rebaño social. Y luego aparecen dos parejas solistas, una de esas es lo que yo bailo, que rompe de vez en cuando ese grupo, esa formación unísona. Y la pareja principal es la que realmente está buscando un camino propio. Y que ha conseguido Joaquín, lo ha conseguido yo creo mezclándolo con esta música de Philip Glass, que es una música muy repetitiva, muy intensa y bastante emocionante. Muy fácil de escuchar para todos los públicos. Dentro de esta música, que es muy dinámica, Joaquín lo que ha hecho es poner esa coreografía con rasgos muy americanos, que es lo realmente interesante de esta pieza, pues jugando mucho con cambios de peso, con la rapidez de los pies, con eso, con la musicalidad, todos juntos y de repente en canon. Y entonces es compositor americano, con una coreografía claramente con inspiración americana, que se va a estrenar en Madrid. Mi personaje es el primero que salta, rompe el cuerpo de baile, y cuando lo hago me resulta más un juego, un juego de pesos, un juego de musicalidad, un juego con mi partener, porque me tira por arriba, me baja, me hace vueltas. Y entonces mi personaje, lo que yo veo, lo que yo siento es más bien un juego, un juego dentro de algo serio. Trabajar con Joaquín a mí me recuerda los ocho años que yo trabajé en Estados Unidos. Es un trabajo rápido, dinámico, él viene, oye la música y ya empieza a coreografiar. Tienes que estar con la mente abierta, la forma de moverse no es lo que estamos acostumbrados, no es una clase de ballet, y eso es algo divertido, es otra forma de trabajar. Hoy en día, bueno y desde siempre, la danza siempre ha ido acompañada de otros elementos. Normalmente se presenta en un teatro, lo que yo llamo la cajita mágica, y por supuesto que un bailarín con su cuerpo ya dice. Cuando va acompañado de una música, pues ya transmite mucho más, eso acompaña, todo suma. Las luces, pues suma todavía más a lo que quiere contar el coreógrafo. Es una buena oportunidad para ver danza de calidad, danza diferente, y es una danza que no solo es una compañía nacional, es una compañía nacional que tiene un equipazo y que es un sello nacional. Has escuchado el segundo episodio de la colección Passengers Within, un podcast de la Compañía Nacional de Danza.